Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Como ustedes recordarán, la última vez que leímos un trecho del libro de los Ángeles del Padre José Fux, uno de los ángeles custodios de la religiosa que tuvo estas revelaciones, tuvo el conocimiento de que existía un mal seminarista que era preferible que se alejara del seminario a ser ordenado sacerdote. Ahora vamos a ver el episodio en que el demonio tenta a esta religiosa por este hecho en este detalle. La religiosa, el libro del Padre José Fux, dice así. Entonces oí la carcajada de Satanás que me gritó. Pero tú no llegarás a ser santa, tonta criatura. ¿Cómo puedes tú intentar deprivar a tu creador de un sacerdote? ¿Cómo puedes tú osar llamar la atención del Padre Fulano de tal sobre este alumno, este seminarista, que él tuvo que alejar del seminario? Ahora por tu culpa tenemos un sacerdote menos. No fue ordenado. Es tu culpa. Esto Dios no te lo perdonará jamás. Ese candidato habría podido llegar a ser santo. Habría prestado a la iglesia los mayores servicios. En ese momento vi a mi ángel delante mío. Él me indicó que el demonio había hablado demasiado y que lo expulsara enseguida. Y el ángel dijo, mientras él te dice que irás al infierno, ahora puedes estar tranquila. Mientras el demonio, me dijo el ángel, te diga que irás para el infierno, puedes estar tranquila. En cambio, cuando tengas largas temporadas, sin sufrimientos, sin tentaciones, entonces examina tu conciencia. Pues, cuando el demonio triunfa, está quieto y te deja en paz. En cambio, cuando estás bien en la virtud, él va a hacer la guerra. Hasta aquí el ejemplo. Esto es una gran realidad. Nosotros debemos siempre mantenernos firmes, siempre mantenernos en el bien, pero sepamos que esto es una batalla, es una guerra. Dios ha escogido a sus mejores soldados, somos nosotros bautizados, para enfrentar al demonio, enfrentarlo en las tentaciones. Y nunca, cuidado, conversar con el demonio. Nunca conversar con la tentación. A eso se refiere esta frase de no hay que conversar con el demonio. No se conversa con la tentación. Sobre todo, las tentaciones más fuertes, que son las tentaciones de la carne, de la impureza, y las tentaciones contra la fe. Cuando estamos dudando de nuestra fe, dudando de Dios, dudando de nuestra santa religión, la mejor forma de combatir esas tentaciones y las tentaciones de la carne, es huir, escaparse, no conversar con esas tentaciones. Hay que cortar de raíz. Y mientras nos mantengamos firmes en la fe, sepamos que vamos a ser combatidos, vamos a ser víctimas de asaltos, de tentaciones, pero la Santísima Virgen aplasta la cabeza de la serpiente. Sepamos pedirle a ella, con mucha fe, sobre todo en el Santo Rosario Diario, para que el demonio no nos venza, ni nuestras malas pasiones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.